La tarde continuará templada cálida con cielo parcialmente nublado. La noche mantendrá temperaturas moderadas con nubosidad variable. El sábado tendremos un comienzo de jornada fresco, evolucionando rápidamente y templado a cálido ya hacia el mediodía, con progresivo aumento de nubosidad de humedad, desmejorando hacia la tarde noche por el suroeste litoral con tormentas y lluvias aisladas. El domingo se inicia inestable, con abundante nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas, comenzando a mejorar hacia la tarde por el suroeste con marcado descenso de temperatura. En capital y zona metropolitana la tarde continuará templada con cielo parcialmente nublado. En los próximos días continuará fresco atemplado con pasaje de abundante nubosidad hacia la noche del sábado acompañado de tormentas y lluvias aisladas, mejorando en la tarde del domingo con descenso de temperatura.